Por fin, después de 10 sesiones consecutivas con caídas, el IBEX 35 ha roto su racha negativa y ha conseguido cerrar con una subida del 0,24%, algo que le ha permitido recuperar los 10.000 puntos. Una de las claves ha sido que los dos bancos con más peso del selectivo, BBVA y Banco Santander, han rebotado un 1,3%, lo que ha hecho que el IBEX haya podido terminar en positivo. Aunque técnicas reunidas que ha subido un 4% y Siemens Gamesa que ha subido un 3% han sido quienes han liderado los avances del selectivo. En el otro lado ha estado Repsol que ha lastrado al IBEX 35 con una caída del 3% debido a la crisis económica de Venezuela y al precio del petróleo. En el mercado continuo hoy hay que hablar de Prisa que ha rebotado un 4% después de que Manuel Polanco, hijo del fundador Jesús de Polanco, haya sido nombrado presidente de la compañía. El IBEX ha llevado la contraria al resto de índices del viejo continente ya que han cerrado todos en rojo. Wall Street también cotiza con moderadas caídas. Por otro lado, el euro ha frenado su avance en el cambio contra el dólar tras marcar un máximo intradía de cuatro semanas en los 1,185 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.